Fue la última vez que di Cuando de verdad perdí Ese amor que yo sentí Hoy se ha muerto para mí Fue la última vez Fue la última vez Fue la última vez En que yo te vi Oh no Oh no Muy buenas tardes queridos amigos De inicios del rock and roll Su servidor Armando Vázquez Fundador y director del grupo Los OVNES En un principio llamado Los Terry Bells Y después por cosas de la grabadora Nos cambiaron el nombre Y pues les platicaré que Para hacer Los Terry Bells Pues éramos En la calle donde vivíamos Decidimos un par de amigos Un par de hermanos Héctor e Ismael Velázquez Y con su servidor Armando Vázquez Decidimos hacer un grupo Y dijimos Bueno pues vamos a arrancar a hacer un grupo Pero para hacer un grupo Necesitamos antes que nada los instrumentos Entonces no teníamos instrumentos No faltó alguno de los tres que dijera Yo tengo un amigo que tiene una guitarra de caja Ah pues vamos a verlo Y así conseguimos una, dos, tres guitarras Y empezamos con guitarras acústicas Empezamos a tocar En ese tiempo estaban De hecho naciendo Los Rebeldes del Rock Y los Tim Tops Y este Y decidimos Practicar Con las guitarras Tocando Melodía de Amor Voz Nacida del Alma Donde cantaba ya el Johnny Con los Rebeldes del Rock Y este Dentro de la práctica Que fuimos llevando Este Nos enteramos que a tres calles de ahí Nosotros somos oriundos De la Colonia de Herrero Nos enteramos que a tres calles De la calle de Héroes Donde nosotros estábamos Este Ensayaban un trío Que se llamaba Los Fantasmas Entonces fuimos a A ver donde ensayaban Y ahí en la orillita De un Zahuan Se sentaban a tocar Son los fantasmas Son los que cantan esa De Te quiero Ay mi linda muñequita Y empezamos a echarles oreja A ver como le hacían Escalaban las voces Y todo No pues desde que descubrimos Que Que ellos Sonaban bonito Pues no nos despegamos de ahí Pero la idea nuestra Era tocar rock and roll Precisamente Pero toda esa escuela Es importante Porque En primera Los tríos de aquellos años Cantaban muy alto Las canciones Algunos tenían la voz Demasiado delgadita Casi como de mujer Y este Y la escalada de voces Pues para nosotros Era algo nuevo Pero Pues ahora sí Que cuando ya nace uno Para esto Este Le ayuda a uno El oído ¿No? Entonces Al echar oreja Fuimos viendo Que podíamos escalar Y podíamos hacer segundas Y todo Entonces ya El siguiente paso Fue decir Ok ya tenemos un grupo Nos llamamos los Teddyverse Éramos tres Nos empezamos a dar cuenta Que las guitarras Las necesitamos Fuimos a checarlas A la tienda Y eran muy caras Fue que nos dedicamos A hacerlas Por cuenta propia Entonces nos dimos A la tarea De fabricar las guitarras Nos dimos a la maderería A comprar un tablón De esos rústicos Meterlo a una banda vertical Dibujar a nuestro capricho La 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 guitarra Y empezar a limarla Limarla Entre limatón Lima Y lijas Y íbamos dándole forma A la A la guitarra Para que tengan una idea Para lograr una guitarra Nos duramos hasta un año ¿No? Un año Tal vez un poco más Y empezamos a darle Empezamos a tocar Por todas partes Ahí en la colonia Donde Nosotros vivíamos En En fiestas En tardeadas En En supercocinas En Miceláneas Donde nos invitábamos Ahí tocábamos Así que llegó un momento Que nos hicimos populares En la colonia Después de eso Buscamos la manera De grabar Y nos recomendaron Para Discos Orfeón Por medio de Irma Dorantes Con el señor Paco de la Barrera Esto fue Alrededor de 1961 Fuimos a Discos Orfeón Y logramos hacer Una canción Que se llamaba Nena no te irás Y atrás Traía la canción De a bailar y a gozar Donde yo Desde ahí Empecé a ponerle letra A las canciones Eran en inglés Pero yo les ponía La letra en español Sin hacer traducción Por siempre fui De la idea De que Lo que uno piensa Es lo de ahorita Y las canciones Esas en inglés Pues quién sabe Cuando las hicieron Y para qué Las hicieron Porque también Debe tener una finalidad De la canción Total Empezamos a grabar Nena no te irás Y a bailar Y a gozar Como los Teddy Bears Y empezamos a tener Ya un poco más De movimiento Ya tocamos En algunas fiestas Ya más importantes Ya en salones Y después de hacer eso Norfeo Desgraciadamente Nunca salió El LP El de disco Sorfeón Fue un LP De 10 canciones Pero nada más Publicaron dos Las otras Se quedaron congeladas Allá adentro La razón Quién sabe Tony Pérez Tenía su batería Completa Y era un profesional Tocando Su instrumento Y Lástima Que tenía mucho trabajo Entonces Casi no contábamos Con él Entonces fue Que decidimos Conseguir un segundo Baterista Que se llamaba Jorge del Razo Ferrer Para tocar Jorge del Razo Ferrer Baterista Fuimos a la casa A la casa Verkamp A ver cómo Nos hacíamos Cuando menos De una tarola Y un platillo Empezamos ya De hecho A tocar ya El grupo Como 5 Con 5 elementos Jaime Pérez Entró también Con nosotros Y entonces Ya teníamos Dos guitarras Un bajo La batería Y yo como cantante Sin embargo Yo al principio Empecé como cantante Y guitarrista De los Teddyverse Entonces Ya hicimos En discos Coros Y ya hicimos Algo que consideramos Que serían Las primeras Grabaciones De los Beatles Que llevaba Un disco De portada Amarillo Con pelucas Hechas al español Quiero estachar tu mano La vi allá I wanna be your man Que yo por ejemplo Le puse La bruja loca Siempre que se oscurece Sale una bruja Así Se llama bruja loca Y todos le dicen Así Y este El martillito Dominique Dominique Atrás de la raya América Y ya salió El LP Eso Y seguimos Caminando Desde Desde que nos Hicimos en 1960 Hasta el 63 64 Ya con guitarras No hechizas Sino ya con guitarras De fábrica Que porque siempre Teníamos el problema Que para comprar Unas guitarras No es como ahorita Que acabo de estar En el centro La semana pasada Y hay tiendas Que tienen hasta 300 guitarras En ese tiempo Llegaba uno a pedir La guitarra Y la tenían que Mandar a traer De Estados Unidos Y se duraba Para que llegara Hasta dos o tres meses Y nosotros Quebrándonos los dedos Porque ya queríamos Tenir la guitarra En la mano Bueno pues resulta Que nos llamábamos Los Teddy Bears Y este Y nos estábamos Muy contentos Porque en ese tiempo Solamente los grupos Se ponían nombres En inglés Como los Love Jets Como los Los Teddy Bears Que éramos nosotros Y entonces De repente Nos hablan Para entrar Al elenco De Discos Peerless Y este Hablo yo con un señor Adrián Ojeda Que era locutor De Radio Éxitos Y me dice Entre él Y un señor Salinas De hoy en adelante Se van a llamar Los hombres Y le digo Los hombres Pero por qué Si nos llamamos Los Teddy Bears Ya llevamos varios años Trabajando como los Teddy Bears Habíamos Tenido algunos logros Pero pues Ya amábamos ese nombre Se van a llamar Los hombres Pero por qué Porque acaba de haber Un desfile ahí En las calles de Reforma Y todo el mundo lo vio Y consideramos Que es comercial Y que es importante Esto es como que No nos parecía Pero pues Y mañana Los espero en el estudio De grabación Porque van a ser Su primer disco Fuimos al estudio De grabación Hicimos Enrique VIII Y cuando lo oímos Sonar en el radio Dijimos No, sí Pues nos llamamos Los OVNIs De volada Ya nos olvidamos Un poco De los Teddy Bears Y al rato Y al rato sí Ya pasó a la historia Todos los nombres extranjeros Para que todos Nos empezáramos a llamar Este Ya con una palabra En español Y gracias a Dios Somos muy amigos Por ejemplo De los Babies Que los Babies Ya no están tan Babies Pero es un nombre Que ya empieza A tener problemas Con ellos Nosotros afortunadamente Los OVNIs Pues podemos hablar De los OVNIs Toda la vida ¿No? Aunque nosotros Ya no estamos Tan jovencitos Los OVNIs Van Dura el nombre Como que tiene vigencia Pues En el 65 Nos invitan A formar parte Del elenco De Discos Peerless Y ahí empezamos A grabar ya Cosas Este Pues un poquito Ya con más experiencia Entonces Ya entramos A Discos Peerless En el 65 Estábamos integrados De cuatro elementos Que eran Este Era Tu servidor En la voz Armando Vázquez En la voz Y director Este Estaba en la batería Jorge Del Razo En el requinto Jorge Gutiérrez Que había salido De los Blue Caps Para integrarse Con nosotros Y Antonio Limón De aquí De la colonia Narvarte Entonces Esos cuatro Hicimos el primer LP Y Inmediatamente Grabamos una canción Que se llamaba Enrique VIII ¿Oye Enrique VIII? Sí señor Y este Y empezó a funcionar En toda la república O sea Una zona Porque las grabadoras En una zona La trabaja una grabadora Y la otra zona De la república La trabaja otra grabadora Nos tocaban En la parte sur Y este Y las canciones Empiezan a A pegar Y empiezan a sonar Aquí en el radio Y empieza Vino la época De los cafés cantantes Y empezamos a alternar Con grupos También ya De esa época Como mis cuates Los Slippers O como mis cuates Los Sparks Como Aunque no No nos conocíamos Porque cada uno Era de diferente Colonia Y no era Como ahora Que se puede Uno reunir Varios grupos Y tocar esa música Si no era Pues cada quien Por su lado Ya grabamos Un primer LP Que estuvo La canción Del rico octavo Please please Fue su perro Amanecer azul Eso fue En 1965 En el 66 Hicimos un segundo LP Para discos Peerless Ahí ya grabamos La última vez Una canción De los Rolling Stones Que se llama The Last Time Le puse la letra El español Y empezó a funcionar En el radio De hecho Podemos decir Que es la canción Que más sonó De los ovnis Esto fue en el 66 En 1966 Reformé el grupo Porque sentí Que le hacía falta Musicalmente Un elemento más Es decir Los agudos Graves y medios Y no teníamos Los medios Entonces Entró al bajo Mario Cubarrubias Y se pasó del bajo A la armonía Antonio Limón Eso fue en 1966 En el bajo Ya estaba Mario Cubarrubias En la batería Metimos a Armando Carmona Mitocayo En el requinto Siguió Jorge Gutiérrez En la armonía Siguió Antonio Limón Y tu servidor En la voz Y eso fue El segundo LP Ahí la última vez Fue la canción Que de hecho Nos funciona Como bandera Donde vamos A los hombres Nos conocen Por esa canción Gracias al público Definitivamente Luego hicimos Un tercero Cuarto LP Con diferentes covers Con letras al español Yo siempre consideré Que ponerle letra En español A las canciones En inglés Desde empezar A traducir las frases Uno ve que hay diferencia Porque no es lo mismo La colonia Del americano Que está haciendo La letra O del inglés O del italiano Que uno Que esté aquí En su colonia Entonces Siempre traté De poner las letras A mi gusto Y este Al final Del 67 Este Ya había entrado Conmigo Ernesto de León Y Jaime Pérez Que había estado En los TED Mosoto Y tu servidor Armando Vázquez Entonces Nada más Que ya nosotros Yo ya veía El futuro Que nos esperaba Era de seguir Haciendo covers Ya no íbamos A dar a ningún lado Entonces Empecé a ver Con la grabadora Y les dije Oiga Yo quiero Que me den chance De meter mi música O sea La música De los OVNIs No pero como Que música Pues si que Mira vamos a tocar Ahí vinieron Las fiestas En los frontones En la pista de hielo Vamos a tocar Y nos damos cuenta Que tipo de música Es lo que les gusta Y ya los covers Pues ya sentimos Que ya chole No pero no se puede Porque nuestro negocio Es precisamente Que tú Como grupo Te traemos Agarramos una canción Que ya fue un éxito En Estados Unidos O en Inglaterra O en Italia O en Alemania La haces al español Y la publicitamos Y este Y eso es nuestro negocio Entonces tú me quieres Al hacer tu música Quieres cambiarme La jugada Les decía yo Pues es que Si no la hacemos así Yo la verdad Ya no le sigo Yo tenía para leer Mis estudios de arquitectura Y decía yo Si me sirve Y me gustó Y me gustará la música Toda la vida Pero era también importante Acabar la carrera Entonces yo insistí mucho En que me dieran eso La oportunidad De hacer la música original Porque siento que Como nadie estaba haciendo eso Yo dije Esto nos puede funcionar A un buen nivel Pues me dijeron No, no, no puedes grabar tu música Y entonces Si no quieres hacer Lo que nosotros queremos Entonces Aquí ya no grabas más Y ya Nos enojamos Paso un mes Dos meses Y me hablan por teléfono Oye Armando Tus discos siguen vendiendo Necesitamos que vengas A hablar otra vez A ver qué quieres hacer Pues ya les dije Que yo quiero hacer mi música Ya siento que los elementos Tienen la madurez necesaria Ya he interpretado música De los Rolling Stones De Eric Borden De Bill Halley De Little Richard De Elvis Presley De John Lee Hooker De todos De manera que siento Que sí puedo hacer una canción O dos o tres o cuatro Con letra mía Y las tonadas Y el idioma Pues había que meter el idioma De lo que nos preocupaba En esos momentos A la juventud Entonces me dijeron A ver acércate Y veremos qué es lo que quieres hacer Les toqué dos o tres Y me dijeron No Están medio Medio raras Esas canciones Y dicen No no Yo creo que Mejor vuélvete a ir Ya me volvieron a despedir Y otra vez Pasó un mes Dos meses A ver vamos a hacer Ya platicamos Y ya decidimos Que se puede hacer un LP Que tenga un cover Cuando menos Y nueve canciones tuyas Entonces para nosotros Era increíble Porque Porque nadie había hecho eso Meter nueve canciones En un LP de diez Pues era algo Inconcebible Se puede decir Entonces nos preparamos Le dijimos Ok Le digo Pero el cover Que quieren que pongamos En ese disco Lo voy a escoger yo Una y dos Que la letra No voy a hacer la traducción Voy a escoger Like my fire De los dos Y no voy a hacer Una traducción Sino le voy a hacer Una adaptación Conforme a las ideas Que tenemos ahorita Los ovnis Y con lo que estamos viviendo Me dijeron Ok Está bien Entonces ya Era la gran ventaja Nos dedicamos En lugar de desanimarnos Nos metimos de lleno A hacer las canciones Y este Y entonces Nació el disco Hippies Titulado Hippies Porque estaba precisamente La onda de la psicodelia Y todo eso En el 68 Y el disco Y el disco En cuanto salió Fui con la grabadora Y les dije Ahora a ver Vamos a promoverlo Y me dijeron No Tú querías hacer tu música Ahora ya la tienes Ahora A ver qué haces Con tu música Entonces yo me fui A las grabadoras A las estaciones de radio Y llevé el disco Hasta con regalos Y varias cosas Y les dije A ver Yo necesito que esto Se toque Y dos o tres Directores artisticos Lo oyeron Me dicen No mano Esta música Está adelantada O está atrasado Esto es música de locos Le dije Pero no puede ser Si es lo que estamos tocando Para la juventud Y estamos viendo Como la chamacada Le gusta lo que hacemos Y son letras Y músicas originales De nosotros Y todo No pues no Y no Y no Entonces Pues yo me desanimé Mis elementos Se desperdigaron En el resto de León Se pasó a la máquina El sonido Duró con ellos Yo calculo Que como un año Y después Entró con el Trisols En my mind Vino Lora Y se lo llevó La máquina del sonido Se llevó a dos De mis elementos Que era el del requintista Y Luis Alaniz El organista Al rato Este Lora Nada más Se llevó a Ernesto de León Y grabó Los primeros ocho LPs Con él Después cuando yo pienso Que vio que ya no le servía Pues ya lo desechó ¿Verdad? Pero este Esto Las fechas Es muy importante Porque en enero Afortunadamente La grabadora Pirles Que grabábamos En eco Y Pirles Este Le daba por fechar Las etiquetas Entonces el disco Está fechado En enero del 68 Y esto De Ernesto de León Que se pasó A la máquina Es el 69 70 Y ahí Ya ingresó Con Lora Para que luego Viniera Lo de Abándaro En el 71 Entonces En ese momento El disco Este hippies Que hicimos Estaba integrado Por tu servidor En la voz Y la música Y las letras Son mías Y este En el bajo Estaba Jaime Pérez Que sigue tocando Conmigo En el En el Este clavo Estaba Luis Alaniz En la batería Memo Soto Cantú Un paz descanse Y este Y nada más Y así fue Como salió el disco Y pasaron los años Y pues no sé Si no le hacíamos caso A nosotros Los demás Menos le iban a hacer caso Pero luego Por ahí del año Del 97 Me llegó Llegó a mis manos Un disco Que era Que decía Los ovnis hippies Con una portada Totalmente diferente O sea que el disco No traía ni nombres De las canciones alteradas En lugar de decir En lugar Cuando era niño Decía cuando era nío Este En lugar de decir frío Decía Decía Fior O sea Cambiando las letras Y el disco De vinil Estaba Idéntico ¿No? Y este Y sonaba Pues la misma música La mismita música Del disco De los ovnis De hippies Entonces En ese tiempo Ya se estaba formando La situación De que los Los chavos Empiezan a buscar Los discos Los discos Este Pues más especiales O que para ellos Son más especiales Y entonces Un señor Del tianguis Del chopo El señor Manuel Álvarez Coleccionista De discos Se pone A hacer una Reedición Y precisamente Por ver Cómo le pedían Este disco Él fue a hablar A la grabadora Y les dijo Oiga pues yo quiero Hacer una reedición Yo ya había ido A la grabadora Con miras A rescatar Ese disco Y les dije Y yo fui Y le dije A la grabadora Quiero Ver de qué manera Yo me hago De ese disco Para pues yo tenerlo Y si algún día Quiero publicarlo Me mueva yo Por mi cuenta Y me dijeron La única manera Que puedes tener Discos de aquí Es que me compres En ese tiempo 50 mil pesos De discos Que era un mundo De dinero Para mí Y dije Yo los voy a comprar Pero tenerlos ahí Este Almacenados No tenía caso Entonces Más adelante Estos cuates Fueron a hablar Con ellos Y sacaron Una reedición De las 10 canciones Originales Le montaron 10 canciones Más de los ovnis Y sacaron el disco De 20 Ese disco De 20 canciones Han dado Por Tepito Por todos los lugares Donde los coleccionistas Recopilan Y al grado Que ahorita Hay mucha gente Que tararea Las canciones Las 10 del hippies Que yo hice Más las 10 Que yo Más las 10 Que le montaron A estos señores Las tararean ¿No? Entonces Después de la Reedición De Manuel Álvarez Me llega la noticia De que en España El disco Era Mi hija Por medio de mail Se pone A hacer contacto Con una chica española Y le manda a decir Que el disco De los ovnis De hippies Que era muy Buscado allá en España Entonces Pues yo busco La manera de moverme Y me aviento Un viaje Dos, tres, cuatro Viajes a Europa Hasta que logré Hacer contacto Con la gente de allá Y les dije Pues vamos a platicar De ese disco Que yo lo tengo Pero en el momento De que Ya se formaliza La situación De que hagan el disco Estas personas Tanto de España Como de Alemania Y me mandan Una reedición Que viene muy completa Porque Porque viene El disco De vinil Con su etiqueta Perfectamente hecha Los títulos Los autores Todo perfectamente Viene acompañado De un póster Un póster grande De los ovnis Viene acompañado De la historia De los ovnis Desde que éramos Los Teddy Bears Todo esto Que te estoy platicando Viene en inglés Y en español Para que Alguien que lo compre Va a tener Manera de ver Desde donde empezamos Cómo fue Que hemos seguido tocando Y que no hemos dejado De tocar Somos uno de los grupos Que más Considero Que más Nos gusta el rock and roll Y por tal razón Nos lo soltamos Y aparte Tiene otra hoja Donde vienen Fotos de programas De televisión Que yo les di Y vienen Las canciones En inglés Y en español Viene toda la historia De los ovnis Y vienen fotografías De manera Que una persona Que le interese Ese disco Como coleccionista Pues va a tener Un disco muy completo Porque tiene el vinil Tiene el póster Y tiene dos hojas Entre fotos Y reseña De todos los datos Y pues le va Pienso que le va a convenir Aunque se lo den En quien sabe Que precio Pero resulta Que de toda la crítica De estos señores Europeos Para cuando me mandan Este disco Muchas cosas Coinciden Con los coleccionistas De aquí De Tepito De todos los hoyos Y de toda la gente Se reúnen Los críticos Y coleccionistas De discos Entonces Empezamos Empezó a leer Todo esto Y los europeos Lo clasifican No como Uno de los primeros Discos de rock Ácido psicodélico En México Original En español No nada más En México Sino en todo Latinoamérica Entonces De repente Me quedo pensando Entonces resulta Que los extranjeros Más fácilmente Le están dando El reconocimiento A ese disco Y yo lo tengo En mis manos Y yo tengo Una gran participación En ese disco Entonces ahorita Nos estamos dando A la tarea Los ovnis Aunque Medio tocamos En los bares Estamos ahora Aprovechando eso Para Para ensayar Ensayar Todas las canciones Del disco hippies Me las tengo que Volver a aprender Porque hace 42 años Que no las tocaba yo Y son letras Que yo hice Pero desde que Las grabamos No las cantaba yo Entonces Estamos ensayando Los ovnis Para aprendernos Esas canciones Y poder Difundir esto Que es el primer disco De rock ácido Psicodélico Original En español En México Difundirlo con toda La gente joven Por internet O por donde se pueda Para que Para que lo sitúen Donde verdaderamente Está Su lugar ¿No? Porque no es algo Que yo me estoy sacando De la manga Es la grabadora Como te repito Fechaba los discos Y ahí está Enero del 68 Entonces no hay Otro grupo Antes que nosotros Que haya hecho esto De música original Y este Y lo importante Es que ahorita Queremos presentar El disco Luego después Presentar al grupo Y vamos a Todavía tenemos el plan De poder grabar La continuación Tal vez de ese disco Porque pues Aunque no somos Exactamente los mismos Sigo estando yo Que soy el El autor De las tonadas De la línea melódica De las letras Y sigo con el grupo Y mis amigos Me hacen el favor De seguirme Y les siguen gustando La aventura De tocar rock and roll Y ahora ya somos amigos De los locos del ritmo De los De los team tops Somos amigos De los hitters De los hooligans De todo el mundo Que en aquellos años Cada quien estaba Por su lado En las colonias Ahora somos Hicimos ya una asociación De rock and rolleros Donde me nombraron a mí Como el buscador de trabajo Para los grupos Porque me dicen Los hombres siempre están trabajando Entonces me dio gusto Porque Pues porque sí Mientras se siga trabajando El rock and roll No se va a morir Pero toda esta plática Y yo creo Finalmente Que Que se sepa Que Que se sepa exactamente La verdad Y no alguien se ponga Chamarras de otro De alguien Que no le corresponda Y sobre todo Hacerles un honor A los músicos Mexicanos Rock and rolleros A muchos Que se han ido Este Ahí tenemos a Antonio Limón Que se nos fue A Jorge Gutiérrez A Jorge Ortega A Jorge del Razo Ferrer A muchos Que se han ido Y ni siquiera Les dieron el honor De darles un aplauso Y son muchos años De trabajo Y de mucha labor Y que realmente Se debe apreciar Y que los jóvenes Tengan Tengan El concepto Lo más claro posible Para que cuando Hagan algo Realmente lo hagan Bien Para que de veras Trasciendan Porque si no Va a pasar Como ahorita Las historias Del rock and roll Que están todos Cada uno por su lado Porque cada quien Dice lo que quiere Hay que buscar Que todo lo que se diga Tenga una base Y tenga algún sustento Para que la juventud Lea esto O se entere Y que realmente Vea que es verídico Y lo platica A los demás Y sirva Para que la juventud Vea que Que se puede tener Un grupo Se puede estudiar Y se puede salir adelante Y se puede triunfar Cuando era niño Me decían Que no pensara yo jamás Que en este mundo Existía la maldad Cuando era niño Me decían Que no pensara yo jamás Que en este mundo No existía la maldad Y ahora veo Hipócritas Sí, ahora veo hipócritas Cuando era niño me decían Que no pensara yo jamás que en este mundo existía la maldad Ah, sí, no sé Estábamos en la grabadora y siempre que íbamos a grabar Nos ponían varios discos a escoger De los tantos que les llega a la casa grabadora Vienen de diferentes partes del mundo inclusive Y de repente me dicen Armando, a ver, escoge esto y escoge aquello Y entonces entre los muchachos y tu servidor Escogíamos las canciones En una de esas yo vi algo de los Rolling Stones Y siempre me han gustado a mí los Rolling Stones Hay muchísimas cosas por lo que me gustan los Rolling Stones Que ahorita no lo vamos a platicar Y escogí la última vez Entonces la última vez me puse inclusive a hacer también Hacía la traducción de la letra Y no iba conforme a lo que yo pensaba Y entonces dijimos Vamos a hacerla al español Pero con letra de Armando Vásquez Y vamos a oírla bien Vamos a hacer las cosas con un poco de más cuidado Y entonces decidimos integrarle La guitarra eléctrica más una guitarra acústica El bajo y la batería A la música de los Stones Y ya con la guitarra acústica Le daba uno un poco más de colchón O más relleno a la armonía Y se oía más sabrosa A un lado que el baterista Armando Carmona Que teníamos en ese momento Tenía un swing muy bueno en la batería Y lo demás era la letra Cuando yo le empecé a cantar ya con mi letra Empecé a oír que Pues como que estaba un poquito desganada la canción Que decía Jagger decía Maybe the last time I don't wanna go O no, o no O sea se sentía muy aguada Y pues yo tenía ganas de echarle más caña Eso, más ganas Y entonces me ocurrió en lugar de decirle Maybe the last time Fue la última vez Fue la última vez Que yo te vi O no Y ahí se me ocurrió hacerle O no Arriba Entonces siento que también son ingredientes Que algunas canciones Ojalá supiera uno Que esos ingredientes son Para que una canción pegue Pero uno los hace espontáneos Con la mira de que De que yo como esa vez Tenía la inquietud de echarle ganas Yo como los niños Echarle ganas A todo lo que hagas Este agarré y dije Pues yo le voy a echar más ganas Y entonces le puse ahí Fue la última vez Fue la última vez Que yo te vi O no O no Y yo no Y al final O nena no Y echándole ganas y todo Y pues ya quedó la canción Nunca nos imaginamos Que esa canción iba Le teníamos más C a otras Y de repente El público es el que manda Y los sonidos Y pues no sé Muchas cosas que uno no conoce Y resulta que la última vez Es la canción Pues es gracias a todo el público La más sonada De los ovnis ¿Cuál es la aportación? Bueno Déjame pensar Pues digo La aportación es la música Que ha hecho uno O sea De qué manera Este Como cuando vienes a este mundo Y a lo que vienes Si vienes a estorbar A lo mejor ni vengas La aportación ¿Ya me arranco? La aportación Que considero Que han hecho los ovnis Para el rock and roll Es En primera La consistencia Las ganas Aunque yo interrumpí Un pedacito Este Las Todos los años Que yo he estado En el rock and roll Ha sido una cosa seria Ha sido una cosa Con Con una meta Para seguir Con una Meta Para lograr Y Tratar de ser Honestos Con el rock and roll Sobre todo Un rock and roll Que nació en otro país Pero que Pero que nuestro México Lo podemos Tanto adoptar Como modificar Y por qué no Fabricar Fabricar rock and roll Y aportar A la La juventud Algo que tarare Si los Veo un niño Cantando una canción De cri cri Pues puede También un niño Cuando más grande Puede tarare Una canción De uno Entonces El hecho De que uno Esté haciendo algo Y que vea Que a la gente Le interesa Ya sea Gente menuda Jóven o más grande Este Es importantísimo Yo creo que Esa es la aportación Que uno hace Y No sé hasta qué punto Puedo no decir Que lo logré Pero de que Nos gusta lo que Estamos haciendo Y que sentimos Que vamos por un camino El mismo público Nos da la respuesta Porque Pues ahorita En este caso El disco Egipto Es reconocido En Europa Pues caray Qué mejor premio Que Que saber Que los extranjeros Están interesados Sobre todo Gente de otro idioma Como son los alemanes Bueno en el caso Los españoles no Pero están interesados En la mecánica De una música Que uno inventó Que uno Creó claro Que con la influencia De la música Del rock and roll De Estados Unidos Al español Pero pues esa es la aportación Y seguir aportando Porque no todos Podemos aportar Soy Enrique octavo Sí señor Soy Enrique octavo De verdad Me casé con una viuda Que se había casado Siete veces ya Y todos eran Enrique Enrique Nunca tuvo Juan o Bernabé Bernabé Y yo soy su octavo Enrique Soy Enrique octavo Y que Ey No No soy Juan Enrique 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 Soy su octavo Enrique Y que Oh sí Soy Enrique octavo Y que Enrique 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 Enrique